... ... ... ... No hay... ¿Qué pasa con el micrófono? Le agradecemos a los compañeros para escuchar, ¿no? Es bueno escucharlo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos entendido, por las conversaciones que han sostenido los jefes de las distintas fracciones en la Asamblea Nacional, que en esta sesión no va a ser sometido a debate lo ocurrido con nuestra colega, legítimamente electa y en plena función es diputada María Corina Machado. ¿Y cuál es su moción de orden, señor diputado, por favor? Cómo no, presidente. Es para informar que en este preciso instante una delegación de los diputados de la Unidad Democrática, a propósito del acontecido este día lunes, que viola... ANTB, nueve años acercando al Parlamento al pueblo. ANTB cumple nueve años llevando las sesiones de la Asamblea Nacional con profesionalismo y veracidad a los hogares venezolanos. Mostrándoles los hechos legislativos que marcan la pauta noticiosa del país. El 12 de marzo de 2006 se abrió la ventana al Parlamento, como parte de los esfuerzos del Estado para garantizarle al pueblo la información oportuna y precisa. ANTB es una ventana al pueblo que se ha consolidado producto de la calidad de profesionales venezolanos. Han hecho una buena televisora, una televisora de calidad querida y admirada ya por millones de venezolanos y que nos permite estar en contacto y mantener informados profundamente a los venezolanos de lo que hace el Parlamento. Eso nunca antes, en 170 años de vida republicana, había sucedido. Hoy el Parlamento forma parte de la vida de los venezolanos, porque los venezolanos pueden informarse por ANTB, que es la gran ventana a la Asamblea Nacional. Luego de la embestida mediática de abril de 2002, trabajo en equipo, disciplina, seriedad y responsabilidad son parte de los valores de la gran familia de ANTB. La administrativa se ha derrocado un funcionario público electo por votación popular, como es el caso de la diputada María Corina Machado. Habida cuenta de que han sido concuzcados gravemente derechos humanos, como el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, no solamente contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino también en la Convención Interamericana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y habida cuenta de que han violado respecto de la diputada en ejercicio, María Corina Machado, el derecho al debido proceso, el derecho a presunción de inocencia y la investidura misma con todas sus garantías proveídas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una delegación de diputados de la Unidad Democrática en nombre del Bloque Todo de la Unidad Democrática nos dirigimos de inmediato al Tribunal Supremo de Justicia a introducir un recurso de acción colectiva en amparo de los derechos de todos los ciudadanos y el resarcimiento de las garantías constitucionales conculcadas. Por favor, déjelo hablar, porque todavía no ha puesto la moción de orden de la sesión. No sé qué tiene que ver eso con la sesión. Es todo, señor presidente. Yo pensé que era una moción de orden, me habían dicho, entonces eso vuelve otra vez la falta de seriedad de la bancada opositora. Miren una moción de orden y salen con un cuento que van al TCJ. Vayan, 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 vayan donde quieran, en verdad eso no nos preocupa a nosotros. Vayan. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Por favor. Esto fue parecido a lo que ocurrió en el año 2005. Por favor, allá, hey. A los compañeros que están arriba, por favor, un momento. Esto es parecido a lo que ocurrió en el año 2005, que no quisieron presentarse en las elecciones. De todas maneras, aclaro. Por favor. Hey, compañera. Por favor. Por favor, de todas maneras, aclaro. Aclaro. La única violación de la Constitución, la única violación de la Constitución fue ejecutada por la señora María Machado. La única. Y nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con esta Constitución. Cumplir. No estén, no estén pensando que nosotros vamos a caer en el chantaje. De que nos vamos a quedar callados. Esta Constitución es sabia. Aquí hay constituyentes. Allá está allá, ¿le va? Aquí hay otros constituyentes como Jesuta. ¿Quién? Nikita. Victoria. Aquí yo no veo, ¿vale? Braulio. Allá está Cristóbal. Allá está el compañero León Heredia. Freddy Bernal. Compañeros, ¿qué fueron constituyentes? Y esta Constitución, en verdad, porque la oposición quería que se debatiera la Constitución. Yo la Constitución no la debato, yo la cumplo. La Constitución no está para debatirla, la Constitución está para cumplirla. Para cumplirla. Entonces no estén asumiendo en su defensa su torpeza. Lo que pasa es que son tan inteligentes, demasiado inteligentes, que creen que los demás no han leído esta Constitución. Y este pueblo, todo ese pueblo se lo sabe. Porque los primeros que alertaron de la violación de la Constitución fue el pueblo de Venezuela. Fueron los primeros que alertaron de la violación de la Constitución. Nombramiento ante la OEA. Además, todavía está activa, porque esto dice aquí, miren, tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia a fin de solicitarle tenga bien acreditar a la... dirigida José Miguel Insulza, ¿no? Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C. Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia a fin de solicitarle, estoy leyendo lo que dice aquí, tenga bien acreditar a la diputada María Corina Machado como representante alterna de la Delegación de la República de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos a partir de la fecha. ¿Qué fecha? 20 de marzo. Todavía ella es funcionaria panameña. Todavía es funcionaria panameña. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 191, es demasiado clara, pues. Es incompatible totalmente. O es diputada de la Asamblea Nacional, o es funcionaria panameña, y ella escogió ser funcionaria panameña. No la está destituyendo el presidente de la Asamblea, no la está destituyendo el presidente de la República. La República, en verdad, fue ella misma. Se aplicó la doctrina Chacumbele. Ella misma, no nos echan la culpa a nosotros. Entonces, ese punto no va a ser debatido, nosotros no vamos a debatir la Constitución Nacional. Nosotros, como venezolanos, estamos obligados a cumplirla. A cumplir la Constitución. Y pueden ir donde, en verdad, donde quieran. Donde quieran. Bien, cerrado este punto, tiene la palabra el diputado Andrés Eloy Méndez, para una moción de urgencia. Muchas gracias, señor presidente. ¿Puedo utilizarla? No, pero, ¿sobre qué? ¿Cuál es el tema? Bueno, queremos... Porque hay que votar primero si la plenaria acepta la moción de urgencia. Presidente, solicitamos moción de urgencia, porque creemos necesario, ante el país, y ante el pueblo venezolano, respaldar desde la plenaria de esta institución parlamentaria la soberana decisión que ha tomado la directiva de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 191 y 149. Es todo, señor presidente. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la moción de urgencia para que haga la exposición al diputado Andrés Eloy Méndez, hacerlo con la ciudad de la costumbre, aprobado por la mayoría parlamentaria revolucionaria. Quiero aclarar lo siguiente, ¿no? Porque también hay que leer el artículo 7. El artículo 7 de esta Constitución, que dice, lo que estamos ciegos no vemos bien ya, artículo 7 de esta extraordinaria Constitución, sabia Constitución, dice lo siguiente, La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están obligados a esta Constitución. A esta Constitución. Claro, quienes nunca han defendido la Constitución, quienes no han reconocido esta Constitución, ahora quieren agarrarse la Constitución de Panamá. Agárrense de la Constitución panameña. Aquí en Venezuela se cumple esta Constitución, aprobada por la mayoría del pueblo de Venezuela.